Tras haber aprobado el Ministerio de Hacienda el plan de ajuste, el martes 15 se va a celebrar un pleno extraordinario para decidir si se asume o no el crédito para el pago de la deuda a proveedores, por un importe máximo de 2,7 millones de euros. También vamos a tener que hacer un ajuste muy importante, muy severo. El martes que tenemos el pleno a la una de la tarde, pues tomaremos la decisión por el pleno de si se acepta o no se acepta el crédito, la financiación esta extraordinaria. Se nos ha aprobado el plan favorablemente, pero ahora estamos a la espera de saber exactamente cuál va a ser el tipo de interés, porque se hizo a un tipo de interés del 5% que era el que nos habían determinado. Pero ahora, según informaciones de la Federación Asturiana de Consejos y Municipios y la Federación Española, pues parece ser que incluso se puede modificar bastante a la alza ese tipo de interés. Entonces creemos que es un tema bastante importante y que lo debemos tener en cuenta. Y en cuanto a los recortes, claro, va a depender mucho también de a qué tipo de interés sea. Pero bueno, ya hay unos recortes que ya hemos tomado, pero claro, a lo mejor no son suficientes. Pero claro, yo creo que ya más de ahí, yo creo que ya no tenemos de dónde sacar. Vamos, no tenemos liquidez suficiente nada más que para el mantenimiento mínimo y poco más. Claro, tampoco se puede estar subiendo impuestos, machacando al ciudadano. Yo creo que debemos de ser conscientes de todos estos, porque tanto el Estado, como la Constitución Autónoma, como los ayuntamientos, estamos encima de los ciudadanos que son los que van a pagar el pato de unas administraciones que no fueron adecuadas ni estuvieron dentro de sus límites. Yo creo que debemos de empezar ya a decir qué son los servicios que debemos definir y que vengan por ley, que se nos determinen. Ustedes no pueden hacer más de estos servicios. Punto. El resto de servicios que los haga donde hay diputaciones y diputaciones y donde hay provinciales como es Asturias, la comunidad autónoma uniprovincial como es Asturias, tiene que ser el Consejo de Gobierno, las consejerías competentes. Y en nuestro caso los recortes vamos a tener que hacer los que sean necesarios. Ya nos estamos haciendo medidas de electrificación, nos estamos haciendo medidas de inversión que no podemos hacer y estamos haciendo el mínimo mantenimiento. En los gastos y servicios estamos ahorrando todo lo que podemos. En las subvenciones son medidas que nos obligan a la situación crítica que estamos padeciendo. Y claro, no es de recibo que tengamos que hacer un pleno donde vayamos a tomar esa decisión, y es una decisión genérica, pero es una decisión que no es del Ayuntamiento de Tapia, es de todos los ayuntamientos a los que se nos ha aprobado.